En esta apartada vivienda de la comunidad de San Miguel de la Mata de Parma de la provincia del Ceibo, viven los ancianos Julia Díaz de 107 años y Jesús Díaz de 80 años. Los mismos están viviendo una situación de abandono debido a que una hija de la señora de nombre Lucía Astacio no quiere dejar que la atiendan. La misma se creyó contra dos nietos de Julia que la atendían y le daban comida. En la querella dijo que estos jóvenes eran ladrones que la habían amenazado por lo que están detenidos en la provincia del Ceibo. Por esa razón los ancianos se encuentran solos. La vivienda parece un basurero, un mal olor tremendo, lleno de mosca, un freezer con carne podrida con olor a pudridumbre, varios perros amarrados a una parte de la vivienda. Vecinos y familiares dicen que tienen miedo de ayudar a los ancianos porque Lucía lo tiene amenazado para que no puedan ayudar a estos ancianitos. El alcalde pedáneo de Mata de Parma, señor Nelson Sorrilla Gil, nos dijo fuera de cámara que esto le tiene miedo a la señora Lucía porque es una mujer muy peligrosa que hasta al propio fiscal de la provincia del Ceibo, ella le puso una demanda. Por eso la gente tiene temor de ayudar a los ancianos para evitar problemas con ella. No, yo soy la que le doy vueltas y estoy enferma. ¿Los dos nietos? ¿Quiénes son los dos nietos? ¿Qué hacían los dos nietos? La venían a ayudar a limpiarla y me ayudaban cada vez que yo los llamaba Wilson, Abreo Díaz y William Díaz también. O sea, ellos eran los que les limpiaban la casa y les daban la comida. Sí. ¿Y por qué ellos están presos? No sé, ellos se hallaron un lío ahí, yo no estaba aquí. No sé. ¿Un lío con quién? Con la hermana mía. Con la hermana de suya, ¿cómo se llama la hermana suya? Lucy. Pero yo se la pedí para llevarme, que ella estaba más segura hasta que ellos resolvieran su caso, de que los muchachos la amenazaron para matarla. No sé, yo no estaba aquí, no puedo explicarle nada de eso. Ella dice que los muchachos la amenazaron. Sí. La gente dicen, muchos dicen que no, bueno, yo no sé, yo no puedo decirle. Yo le dije a ellos que no se pusieran con ella, pues yo le aconsejé a todos mis sobrinos, que no se pusieran con mi hermano. Bueno, ¿qué llamaba usted hace? ¿Qué usted entiende que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los últimos tiempos que le quieren de vida a estos ancianos? No sé, ustedes me dicen, yo no puedo opinar nada, no sé, mija, porque imagínate, nosotros estamos debajo de ella. ¿Debajo de quién? De nuestra hermana, porque es lo que ellos digan, Lucy, porque es que nosotros tememos por nuestra vida, porque a todos nos dicen que somos ladrones, y yo misma, yo no le he robado nada a ella ni a nadie. O sea, Lucía, a todo el que viene aquí, que le da asistencia a la señora, trata de ayudarlo, ¿ella le acusa de que son ladrón? Sí. El sábado nos dijo a nosotros del domingo que éramos ladrones. Ah, pues entonces, eso puede ser por eso, entonces, que los nietos, la señora está detenido, porque ella lo ha acusado de ladrón también injustamente. Sí. ¿Y ese comportamiento de ella, si es ahora, o ella siempre ha sido así? Ella es un jodón así, pero que ahora que están así, yo no sé, ahora. Ella no puede abandonarla, ella dijo, si le agarraban los nietos de mamá preso, ella venía, pero ella no ha venido, y no tiene nada de comida, señora, que estoy viniendo, y yo estoy enferma, y no puedo caminar. Bueno, bueno, señora, ya ustedes deben la historia. Vamos a seguir, en un breve instante, vamos a escuchar otras opiniones. Buenas tardes, mi nombre es Melania Villarroa. La situación es súper fuerte con estos ancianos. Yo vine ayer, le hice video, vi la situación, el bajo es horrible. Por ejemplo, si doña Teresa, mi madre, no viene y limpia a ella, y la limpia, le da comida, no come. Ella viene a hacerlo, pero con miedo, porque le tiene miedo a la señora Lucía Astacio, ya que una señora que le monta un expediente a cualquiera, como lo hizo con Wilson, lo hizo también con William y con Carlos Berroa. Tres personas que son inofensivas, son intachables, vamos a decir. Entonces, hay que hacer algo por estas personas que están aquí adentro, los cuales necesitan ayuda urgente, porque ese bajo lo está matando. Entonces, ese freezer tiene carne podrida, tiene una cuanta cosa podrida. Nadie puede ponerle la mano, porque si alguien lo limpia o algo, ella dice que le estaban robando. Ese cuarto está horrible, como pudieron ver que ya pasaron por allá. Esos ancianos necesitan ayuda, que esos nietos lo limpien, lo ayuden, porque cualquier cosa en la noche, ellos están ahí pendientes. Entonces, están detenidos en el seibo injustamente. Es cierto que estos jóvenes están detenidos por el simple hecho de que son los que acuden a darle mantenimiento, limpieza y comida a estos ancianos, y que a la señora Julia le molesta eso. Entonces, por eso le puso una querella de robo. Ella lo acusó de haberle robado. Ella dice que ellos como que se pusieron, se acapucharon, iban a robarle, como que le dieron. Ella está, ella lo que no quiere es que ellos estén aquí para que le den asistencia aquí a los ancianos, a Jesús Díaz y a Julián Díaz, a Blanca. Y a Jesús Díaz lo conocen, todos lo conocemos aquí en Mata de Palma como tumba palo. Así es que lo conocen aquí. Entonces, la señora Lucía Astacio lo tiene detenido a esos dos jóvenes para que no le den asistencia ni ayuda a estos dos ancianos. O sea, entonces parece ser que ella quiere que los ancianos fallezcan, porque si no le dan asistencia, a eso que va a suceder, fallece antes de tiempo. ¿Qué interés puede ella tener? ¿Hay alguna propiedad o algo que ella puede estar interesada de que los ancianos fallezcan para ella? ¿Pueda apropiarse de ella? Posiblemente sí, ella está interesada. Vamos a decir, en esto, esa parte de aquí, acá, está más para allá, que hay más propiedad. Pero, ajá, está posiblemente interesada, porque la idea de ella es deshacerse, vamos a decir, de la familia que están aquí. Aquí vienen sus nietas, vienen personas a verla y vienen con miedo, asisten con miedo aquí a ver a sus abuelas, también al señor, que lo quieren como abuelo, porque es su tío, es el hijo, Jesús es el hijo mayor de la señora Blanca. Entonces, todo es un, vamos a decir, un miedo, un pánico con esa señora, Lucía Astacio. Hasta ahora nadie, nadie, nadie se había enfrentado a ella. Entonces, yo lo estoy haciendo porque me duele la situación que están viviendo ahora mismo esas dos personas, ahí en esa cama. Es todo. Muchísimas gracias, Melania. Esperamos que las autoridades tomen medidas con esta situación y que vengan en auxilio de estos ancianos. Que si tienen que sacarlo de aquí y llevarlo a un sitio de refugio donde puedan terminar de vivir los días que le queden tranquilamente, con calidad e higiene humana, pues que lo hagan. Y de lo contrario, que entonces, si tienen que mantenerlo aquí en el lugar, pero que entonces ayuden a que las personas que pueden darle servicio puedan hacerlo sin ningún temor. Porque la situación es que todo el que viene aquí tiene problemas y puede ser acusado de robo, caer preso o herido. Entonces, la gente por eso tiene temor de venir aquí a darle asistencia a estos ancianos. En cámara, Geraldo Sánchez. Les informó César de la Cruz.